¡Hey amigos! ¡Pues no lo vayas lujo! ¡Pasen! ¡Acomodense! ¡Vamos a disfrutar del show! Y hoy reaccionaremos al trailer de lanzamiento de Awaken Astral Blade Vamos a ver que tal está Porque ya quiero que trajimos un vídeo de Primeras impresiones O de... Hubo un trailer anterior Así que vamos a ver el trailer de lanzamiento Vamos a ver si merece o no merece la pena Vamos a liarla mucho porque es para lo que estamos aquí Es inevitable, es decir, no es que... Estamos para liarla Así que... Le he intentado dar al play mientras... Pero... A veces la coordinación de mi dedo con el botón Es que queda ahí como... Pero bueno... Vale... Bueno, bien... Vale... Parece como un estilo pixel Pero es... ¡Wow! 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 ¡Vale! Un... Bueno... No está nada malo, oye, bastante bonito Pixel art, pero bastante... Bueno, 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 bueno No está nada mal, la verdad Ya digo, no es nuestro estilo de juego Es que solemos traer a menudo Pero oye, de vez en cuando traer algo diferente Que tenga una estética diferente Un estilo de juego ¡Wow! 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 Bueno, 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 bueno No pinta nada mal, la verdad Pero nada, nada mal Ya digo, este estilo de juego Es que no suelo traerlo a menudo Si veo mucho apoyo Pues los traeremos Por eso no se preocupe Los traigo justamente para eso Digo, a ver qué les parece A ver si les llama la atención Si no les llama la atención Si lo están esperando Si no lo están esperando Y según lo que vea Pues... Vale, vale Pues... vale O sea, tiene como árbol de talentos Me gusta cada vez Y a veces esto se está poniendo mejor Sí, 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 sí ¡Wow! ¡Wow! Me gusta demasiado, la verdad Ya digo, no es algo que esté acostumbrado Pero como es el típico juego Que la podemos liar mucho Pues por eso Esos son los que a mí me gustan realmente Vale O sea que Y encima ha salido hoy justamente Vale Y se puede desbloquear una Digo... no... no... vale Vale O sea, si lo compras Como el que dice Ya Se puede desbloquear Bueno, digo ya A lo mejor que tenga una duración en el tiempo A lo mejor de un par de meses Y pasados esos meses O ese X tiempo Esa skin que la us de ver No la dejan No te la regalan Como el que dice la cosa O a lo mejor Si la regalan para siempre Y solo es comprándote el juego No lo sé Pero bueno Que te regalan ahora mismo Esa skin Y ya digo Pues me ha llamado mucho la atención La verdad Creo que trajimos un vídeo De primeras impresiones O de... O de... Primera... Como primera toma de contacto Con el juego Y la verdad es que Este segundo vídeo Además el trailer de lanzamiento Sabiendo que ya está Que no es que tengamos que esperar La verdad es que me ha dado Muy buenas sensaciones Ya digo No es el estilo de juego Porque suelimos traer Pero si veo mucho apoyo Si veo que le tienen muchas ganas Si veo que A lo mejor Incluso están dudando Y dicen Oye pues no sé Si comprarlo o no comprármelo Me lo dejan en los comentarios Y así Sé Que si están dudando Pues lo traemos Lo pueden ver completo Y si les interesa Pues lo pueden comprar Y si no Pues Por lo menos Echan unas risas Viéndome liarla Viéndome paquear mucho Viéndome enfadar Y así Creo que se echaran unas risas Así que ya sabéis que Cualquier opinión comentario Que si acaso os ocurra En la caja de comentarios Tenga que ver con este juego Con cualquier otro Con este trailer Con cualquier otro Que quieren que reaccionemos algo Porque Lo que sea Porque a lo mejor Tienen dudas Porque a lo mejor Quieren ver como reacciono Por si acaso Como he dicho Por si acaso Me toca la fibra óptica Y me puedo enfadar Y así Es un poco de sal Y de risa Y toda esa serie de cosas Ya sabéis En la caja de comentarios Sois todos bienvenidos Siempre y cuando sea Con respeto y educación Como digo siempre Que estamos aquí Para pasar un buen rato Lo menos intentarlo Intentar desconectar un rato Del día a día Que siempre viene bien Desconectar un poco Estar un poco Ahí por lo menos Echándose unas risas Pasando un buen rato También recordaros Que activéis la campanita Que si tiene el día inspirado Y va y les avisa a todos Mira que alegría se llevan Y si no Ya saben que en la caja de descripción Ahí están mis redes sociales Que ahí sí que están informadas de todo Se pueden poner en contacto conmigo Por donde más les guste Por donde más les apetezca Por donde más revelación Ya saben no sean tímidos Y así entre todos Podemos seguir haciendo crecer Este gran canal Y esta gran comunidad Que estamos creando Tan sana y tan saludable Que se agradece un montón Todo el apoyo Todos los comentarios Y todo lo que aportáis en el canal Que se llevan el cocorre Y sin más me despido Pero antes también Recordaros que podéis suscribiros Y compartir los vídeos Por vuestras redes sociales Que así también ayudamos Nada que queréis Que aquí podamos llegar Que de más lejos Y como decía Ahora sí que me despido Pero no sé más Que hasta el próximo vídeo Si es que hasta otra Chao, chao